Quiero llenar tu trono de adoración Y acercarme más a ti, y acercarme más a ti Quiero estar por siempre en tu habitación Y aprender más de ti, y aprender más de ti Jesús, quiero llenar con mi adoración El santo lugar, oh mi Señor Quiero beber de tu río Señor Quiero escuchar tu corazón Oh, 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 oh Quiero más de ti Oh, oh, oh Quiero más de ti Quiero llenar tu trono de adoración Y acercarme más a ti, y acercarme más a ti Quiero estar por siempre en tu habitación Y aprender más de ti, y aprender más de ti Jesús, quiero llenar, quiero llenar Con mi adoración El santo lugar, oh mi Señor Quiero beber, quiero beber De tu río Señor Quiero escuchar tu corazón Quiero escuchar tu corazón Quiero llenar, dile Yo quiero llenar Con mi adoración El santo lugar, oh mi Señor Oh, oh mi Señor Quiero beber Quiero beber Quiero beber Quiero beber De tu río Señor Quiero escuchar tu corazón Levanta tus manos Levanta tus manos y dile Yo te amo Jesús Eres todo para mí Oh, 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 oh Te adoro Levanta tus manos y dile Quiero llenar Quiero llenar Con mi adoración El santo lugar, oh mi Señor Quiero beber Quiero beber De tu río Señor Quiero escuchar Quiero escuchar tu corazón Quiero llenar, quiero llenar Quiero llenar Con mi adoración El santo lugar, el santo lugar Oh, oh mi Señor Quiero beber Oh, 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 oh Quiero beber De tu río Señor Quiero escuchar tu corazón Oh, 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 oh Quiero escuchar tu corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero más, quiero más, quiero más de ti Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más Quiero más, quiero más, quiero más de ti Quiero más, quiero más, quiero más Quiero más, quiero más, quiero más Quiero llenar con mi adoración el santo lugar Oh mi Señor, quiero más, quiero más Quiero más, quiero más Quiero más, quiero más Quiero más, quiero más Quiero más Quiero más Quiero más